Buenas, buenas amigos, aquí les habla otra vez de Inimex Kowa con un especial, bueno, con la segunda parte de este especial de Slender Space entonces como era la primera parte, pues no fui capaz de pasarme este juego entonces, pues vamos para el segundo intento entonces vamos a ganar la Slender Slender Player Ay, vaya tenía un poquito la guía ya pues, esta vez a Manjalo vamos a ir adelantando se cae ahí la luz ay Dios se fue, se fue, se fue, ya ya, ya, ya se fue listo ya no la ganamos miércoles ahorita si el suspenso es peor prefiero estrellarme mil veces estar en suspenso no, ya no es verdad que me lo pase yo ahí no creo hay que ver positivos esta vez si no me van a dejar comer de Slender Slender no me va a comer Dios yo hablo chichiriao 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 a veces oh dios vamos por la nave caminando tranquilamente nuestra Slender no nos vaya a aparecer oh dios oh dios Slender Slendercito no me vayas a aparecer porque así no me voy a morir pero del susto que me vas a dar ay señor bueno aquí ya vemos que aquí había un muerto yo creo ah si el primer nodo aquí está el primer nodo ya empezó lo malo ahorita si Slender nos va a matar yo pues es Slendercito Slendercito por favor no me comas ni me violes como Jack the Killer que él está allá que él está allá creo dios 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 ya lo vi señor bendito señor porque porque me lo colocan ahí ay madre no acá no me sirve nada acá me viola marrame a correrle señor dios dios no me sirve nada allá no es a este lado no es para acá para acá para acá dios uy señor no 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 me asustar no me asustar no los baños van a peor yo me voy para el baño señor dios no hay nada no 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 que no 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 me no 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 No, no, no había ni un pichingle, ¿no? Ay, como si ustedes sintieran como estoy ahora. Estoy frío. Estoy frío. Estoy frío. Yo recuerdo que esto había sido un sitio, ¿es un llamado esto? De... Se me olvidó. De... Ah, míralo aquí. Vamos a tomar un cotollito aquí un momentico para explicarles. Eso de allá atrás era como un ritual y les hablé con malo y el sargento que está haciendo metido en el ritual fue violado. Y el experimento se dio mal. Es lo único que yo me imagino, ¿no? Que lo violaron tanto al pobre que lo desangraron y al final, pues... Se volvió Slender. Ay, no. Yo estoy hablando muchas bobadas de violar y violar. Dios, ahorita sí. Voy a pasar. 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 Miércoles. Voy a pasar. Por favor. Dios, 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 Dios. Dios, no estás ahí. Protégeme, por favor. Protégeme. Esto ya no está. Ay, jo madre. No me manos frías. Ay, jo madre. Voy para acá. Voy para este baño que tal no lo he revisado Dios Por ahí anda Por ahí anda Slender Por ahí, por ahí, por ahí No, 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 no No mires para los espejos Los espejos jamás han sido buenos Ni en esta oía, ni en la otra Bien, otro no Dios Señor, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Por lo menos ya recogí tres Bien, bien miércoles, bien Voy para otro Dios Estoy centrado en el juego Dios Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No, acá no, acá no, acá no Ábreme, ábreme Dios Dios, Dios, Dios No me gusta, no me gusta Aquí fue donde me cayó ese El tipo ese de arriba Ay, señor Si ustedes supieran como estoy sufriendo ahora Estoy en el cuarto por revisar Uy, no, y ahorita me pica la nariz Que es peor Ah, registra medicamento Oh, por Dios ¿Esto que son camas o qué? Ándale, ¿qué diablos están haciendo en este En este coso? Uy, uy Estoy estresado Uy, no, tengo las manos más frías Bueno, ¿qué diablos están haciendo? Ah, ya hay otro nodo Amén Dios No, 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 no Sequémonos, rasquémonos Porque Después no nos vaya a salir Slender Ya, monecasque Buen madre Buen madre Buen madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? No jodas Ah Buen madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me vuelvo a pasar por ahí Jamás lo vuelvo a hacer Jamás, jamás, jamás Jamás Voy a requerir de aquí Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no voy a ganar? No, me va a violar Slender Dios Lo hay en tercero Ay, Dios mío Dios Me va a violar Dios Madre, no Me violó Me violó a Slender Me violó Me violó Me violó Me violaste Viólame ya Te veo la jeta Ah Huevón No ¿Qué querían que hiciera? Ah No había más caminos Estaba ahí Entre la espada Bueno, entre la espada No, entre la pared Y Slenderman Dios 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 Bueno, por lo menos Ya son cuatro No, o sea Así vamos aumentando Poco a poco Bueno, ya sé dónde hay cuatro Y ya sé cómo evadir Bueno, me voy a imaginar Cómo voy a evadirlo No jodas Me dejó bien violado Ay, no Me voy ¿Qué me está pasando Con una palabra? Ay, Dios ¿Por qué? Bueno, amigos Ustedes ya saben Dele me gusta al video Si les gustó Suscríbanse a mi canal Eh ¿Qué más? Eh, abajo les voy a dejar el link del juego Sí, se los voy a dejar ya Ya está completamente confirmado Que ahorita sí, se los dejo Eh, ¿qué más? Bueno, abajo va a estar el link de la página de Facebook mía Ya saben, amigos Dele me gusta Y hagan que esta gran familia crezca mucho Moto, moto, moto Yey Bueno, entonces Eh, ya saben Todas esas cosas que les dije Para no repetirlas Y bueno, ya hayamos cuatro nuevos Espero, espero llegar a los Espero a los nueve Nueve o ocho nuevos Espero llegar en el Otro especial O a la otra parte Bueno, amigos Leinimexco waspia Hasta la próxima Bye, bye Chao Chao Chao